Después de las elecciones de este domingo, los nueve candidatos presidenciales no solo les quedó la alegría o el sinsabor del triunfo o la derrota. Ahora deben lidiar con varios millones en deudas por los gastos en campaña, y es que la mayoría de ellos se endeudó para emprender la carrera presidencial. La ley dispone que el servicio electoral reembolse 687 pesos a cada candidato por voto obtenido. Con ese cálculo y considerando la baja concurrencia a las urnas que dejó el debut del voto voluntario en presidenciales, cuatro de los nueve candidatos no alcanzarán a pagar el crédito que adquirieron en Banco Estado para financiar sus campañas. Michelle Bachelet fue quien obtuvo más votos y por ello recibirá 2.109 millones de pesos. Con eso cubre solo parte de los 2.506 millones que pidió en préstamo y queda con una deuda de 397 millones de pesos. Muy inferior es el déficit con el que queda Ricardo Israel. El candidato solicitó 150 millones en crédito y por su votación recibirá solo 26. Tendrá entonces una deuda de 124 millones de pesos. Tomás Jocelyn Holt recibirá solo 8 millones de los 50 que pidió en crédito. Un déficit de 42 millones de pesos que dejó como consecuencia el haber obtenido la votación más baja. Franco Parisi en tanto queda con un monto parecido. El independiente pidió 498 millones de pesos a Banco Estado y le devolverán 457 por obtener poco más de 665.000 votos. Los que sacan cuentas alegres al menos sobre el crédito en Banco Estado son Marcel Clot y Alfredo Sfeir. Cada uno quedará con 17 y 26 millones respectivamente. Eso sí no se sabe si esta cifra a favor alcanzará para cubrir otros préstamos. Pero el que sin duda queda más acomodado es Marco Enrique Sominami. El líder del PRO solo pidió 50 millones a Banco Estado y recibirá por su votación 496 millones. Sin embargo solicitó un crédito con otro banco de 250 millones de pesos. Un monto que de todas formas logra cubrir con la devolución. Roxana Miranda y Evelyn Matei no solicitaron créditos en Banco Estado pero recibirán de todos modos 57 y 1.130 millones respectivamente. Para la segunda vuelta el reembolso será menor. Cada voto se pagará en 229 pesos, un tercio del monto en primera vuelta. Aún se debe esperar la calificación de los votos desde el Tricel. Recién entonces cada candidato podrá cobrar su dinero.